Hace unos minutos culminó la rueda de prensa ofrecida por los abogados de diario El Universo y por sus tres accionistas, Carlos César y Nicolás Pérez. También habló el ex editorialista Emilio Palacio, quien ofreció unas palabras luego de terminada la rueda de prensa, pero lamentablemente reaccionó de la siguiente manera cuando notó el micrófono de Ecuador TV. A lo mejor mañana termino pidiendo perdón. Acá lo que importa no es Emilio Palacio, lo que importa es lo que digan los ciudadanos. Ellos se van a arrodillar, ellos van a pedir perdón. ¿O se acabó lo de madera de guerrero entonces? ¿O vamos a salir a defender la libertad? Las fuerzas vivas de Guayaquil, ¿qué espera usted de ellas? Yo le pido que usted se retire. Yo a los fascistas no le doy declaraciones. Le pido que se retire. Le pido que se retire. A los fascistas no le doy declaraciones. Retírese de aquí. Tocayo, nos está votando don Emilio Palacio, nos está votando. Y que yo sepa ya no es periodista, que yo sepa ya no es periodista del universo. No es prensa, es maquinaria propagandística pagada por el gobierno para insultar. Eso es lo que quiere. Yo no le piso la manguera a los periodistas, yo le denuncio la maquinaria propagandística del gobierno. La rueda de prensa, sin embargo, minutos antes, se desarrolló de manera normal. Escuchemos a uno de los abogados. Si al presidente no le interesa el dinero, ¿qué hace la compañía metida en este proceso? Si a la compañía no se la pueden llevar presa. Uno. Y dos. Si al presidente no le interesa el dinero, ¿por qué diablos van a apelar de la sentencia? ¿Qué diablos van a apelar de la sentencia?